La Comisión Nacional del Bicentenario presentó el módulo de arranque del proyecto de desarrollo costero de Asunción, Avenida Costanera Norte, realizado mediante la cooperación de la Generalitat de Valencia, España, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con la Municipalidad de Asunción y el Consejo Nacional de la Vivienda Conavi. La Intendenta Ebany de Gallegos habló sobre la necesidad de reubicar a los pobladores que viven detrás del Parque Bernardino Caballero. Estamos por eso, es un trabajo de la Municipalidad de Asunción, MOPC incluido, y también Margarita Morselli como representante de la Comisión Bicentenario Nacional y nosotros que estamos incluidos también allí. Se trata de reubicación de otras 120 familias y recuperar la caída y los chorros de agua que siempre fueron característicos del Parque Caballero hacia la bahía, hacia el río. La Intendenta habló sobre los objetivos de la Organización Valenciana Generalitat en nuestro país. Porque esto nace de una intención que vinieron a expresar al municipio de Asunción, nosotros dimos el aval, dimos el acompañamiento. Es una ONG que busca de alguna manera incorporar este territorio para que todos podamos disfrutarlo hasta el río. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Oscar López para ABC TV.